Cuentas Claras es patrocinado por Citi. Y ahora vamos al tema de hoy en Cuentas Claras. Las pequeñas y medianas empresas, las pymes y su potencial de crecimiento. Según Conimipime y el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, en Nicaragua hay unas 150.000 pequeñas y medianas empresas que califican como pymes. Generan aproximadamente unos 300.000 empleos, la mayoría en las ciudades, y más de la mitad de estos están administrados y liderados por mujeres. De acuerdo a las estadísticas oficiales, el año pasado este sector creció un 7%, y las industrias o los sectores que más crecieron fueron cuero y calzado, vestuario textil, turismo, la agroindustria y también el sector de madera y muebles. La pregunta es, ¿qué potencial de crecimiento tienen estas pequeñas y medianas empresas aplicando nuevas tecnologías para sus modelos de negocio y también para vender sus bienes y servicios y generar más ingresos? Para ello, invitamos hoy a tres especialistas en mercadeo digital. Nos acompaña Sara Avilés, quien tiene una maestría en marketing por internet. Manuel Díaz, director de Listo Marketing, con vasta experiencia en el tema de mercadeo digital. Y Marla Reyes, de TecnoCommerce Group, quien también trabaja en esta área, un área bastante especializada. Buenas noches, Marla, Manuel, Sara, gracias por acompañarnos. Empecemos por tratar de ubicarnos y ubicar a los televidentes en la dimensión de lo que representan estas empresas, porque se habla mucho de pymes. Vamos, pero las pymes que hoy están utilizando nuevas tecnologías para su modelo de negocio o que están explorando en este campo del mercado digital tienen algunas características comunes. Bueno, buenas noches, Carlos Fernando. Principalmente ocupan las redes sociales como un canal para expandir la venta. En mi experiencia he encontrado que principalmente ocupan la red social de Facebook como un medio no únicamente para estimular su venta, sino para de manera continua estar comunicando nuevos productos, las características de sus servicios o productos. Sin embargo, siento que a veces las pymes tendemos o tienden a confundir un poco el objetivo de Facebook. Facebook no únicamente se reduce a la venta. Es decir, Facebook puede servir como un canal para comunicar, para fidelizar, para generar cierto engagement, que es el compromiso que tiene una empresa, una marca para aportar valor a la vida de su consumidor a través de un producto o servicio. En ese sentido, siento que las pymes en Nicaragua estamos un poco desaprovechando o confundiendo un poco el objetivo de Facebook o de las redes sociales, enfocándolo únicamente a traducirlo en venta. La diversidad de este ámbito de negocio es muy grande. He mencionado brevemente, bueno, las que están en turismo, y uno asocia turismo y dice, bueno, turismo, el mundo del turismo está bastante digitalizado en relación a cómo yo me informo qué opciones de hoteles y giras puedo encontrar en Nicaragua o en cualquier otro país centroamericano. Pero cuando hablamos de cuero calzado, igual también en la parte de madera y muebles, quizás tal vez un poco menos en la agroindustria, en el ámbito también de la información, ¿cuáles son las que tienen mayor, un uso más intensivo de nuevas tecnologías? Fíjate que gran parte de nuestra clientela es agroindustria. Son productores que exportan fuera del país cualquier tipo de producto agrícola. Creo que ahí el comercio en general se ha quedado como estancado en la idea que marketing es publicidad y que entonces lo único que tengo que hacer es llegar a la mayor cantidad de gente posible y como la mayor cantidad de gente posible esté en Facebook, ahí voy a dedicar todos mis esfuerzos. Cuando internet es mucho más que eso, pues es quizás lo que hace 20 años era a nivel local la guía telefónica, ahora es Google. O sea, todo mundo a la hora de saber algo, buscar algo, lo primero que hace es introducirlo en el buscador más grande de internet, que es Google. Entonces, no entiendo por qué, si uno exporta y sabe que mi mercado, mi segmento de mercado, lo primero que va a hacer es buscar en el buscador, valga la redundancia, ¿por qué no tienen un sitio web? ¿Por qué no tienen esa respuesta a donde uno apuesta que va a vender sus productos? ¿Qué tan complicado es para una pequeña y mediana empresa establecer, en este caso, un sitio web, su marca, una identidad digital? ¿Tiene que ver eso con el peso generacional? ¿Los jóvenes que están en esas empresas muchas veces familiares, tienen más capacidad de decidir? Mira, yo pienso que el problema no está tanto en que accedan al mercado digital. El problema muchas veces también está en que ellos acceden directamente al mercado digital, lo hacen ellos, no lo saben hacer, lo hacen mal, y además de eso, no tienen una identidad definida aún. A mí me pasa con muchos clientes que todavía no saben lo que ellos quieren, porque no han buscado asesoría, y cuando la buscan ya es muy tarde, porque algo bien importante en la web es la reputación que tengamos en línea. La reputación online es fundamental. Si nosotros iniciamos una estrategia dentro de las redes sociales, como lo están haciendo ahorita las pymes, o ya sea en los buscadores, tenemos que tener mucho cuidado de que si nosotros todavía no tenemos una identidad como marca, yo no sé todavía qué es lo que le voy a ofrecer a mis clientes. Muchas empresas no lo saben aún. ¿Qué es una identidad de una marca? O sea, quizás el mejor ejemplo mundial es Apple. Apple es más que una computadora, es un estilo, es una forma de hacer las cosas. La gente dice, bueno, marca es Coca-Cola o es Toyota, pero bueno, una pequeña empresa, ¿cómo construye una identidad de una marca? ¿Tiene que ver? Perdón. Primero tener un modelo de negocio. No lo saben, todavía no. Ellos ya van directamente, hacen un logo que ni siquiera los representa en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo vas a mercadear una empresa con un logo que realmente no es tuyo? Es más, ponen un eslogan que no les corresponde. Son cosas como que se van saltando pasos. Antes de que lleguemos nosotros a la parte del mercadeo, primero tenemos que definir esa imagen. No te interrumpo ahora, seguimos. El concepto de marca, que es tan occidental, incluso China, que se tiraba a la ventaja de vender lo más barato posible, ya lo conoce, ya lo comprende y ya lo explota. Ya hay marcas chinas, Lenovo, por ejemplo, ya hay marcas chinas que explotan el concepto de marca. En Nicaragua hay marcas que valen mucho más por solo eso, tener una marca. Entonces, cualquier empresa puede tener una marca siempre y cuando tenga claro qué representa su marca, qué representan ellos. No tiene que ser nada sofisticado. Incluso el logo puede ser un círculo con un punto en el centro. Pero que realmente los represente. Pero tienen que, de alguna manera, tener claro todo lo que representan ellos como empresa y transmitirlo a ese símbolo. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es, entiendo yo, como lo están describiendo ustedes, la identidad. Es decir, qué soy, qué producto represento, qué servicio represento. Pero Marla hablaba también de un modelo de negocio. ¿Son dos cosas distintas o están entrelazadas? Están entrelazadas. Están entrelazadas totalmente. Otro punto que me gustaría agregar a la parte de lo que han dicho los colegas acá presentes, es el hecho de que, como pymes, muchas veces no sabemos qué valor va a aportar nuestro producto, nuestro servicio a la vida de nuestro consumidor final. El prosumidor, que es el nuevo consumidor en la era digital, es mucho más crítico. Es decir, ya no se traga la publicidad tradicional. Es un consumidor mucho más activo, que ahora la comunicación es multidireccional. Yo no, únicamente aquella valla de carretera que veíamos desde lo lejos. Ahora el consumidor quiere interactuar con la marca, con la empresa. Y siento que en eso, principalmente en nuestro mercado local, estamos un poco fallando. Nos hace falta reconocer qué valor vamos a aportar a la vida de nuestros consumidores. Y eso parte de conocer nuestra identidad, señalar cuál es nuestra marca, nuestros objetivos, nuestro target market, cuál es nuestro público y qué acciones vamos a tomar en dependencia de qué es lo que busca ese público en diferentes canales. Eso es válido para toda clase de empresa. Para toda clase. De hecho, hasta marcas personales existen. En el mundo de los profesionales, el nombre del profesional es la marca. O sea, uno va donde un doctor porque es el doctor cuadra, por ejemplo. No va donde cualquier doctor, va donde ese doctor, porque esa es una marca que conoce y en la que confía. Entonces, creo que pasa mucho que, sobre todo en las pymes, donde una persona tiene que hacer todas las tareas de la empresa. Entonces, el mercadeo es quizás una de las más superfluas, si lo ve uno desde el punto de vista operativo, de las tareas en el ámbito del comercio y de las empresas. Entonces, es la que más sufre. Y creen que, a lo sumo, pagar por publicidad a la manta en la calle, que vale 200 Córdobas, 300 Córdobas, y si no resultó, pues ya puedo asumir que la publicidad no sirve. Y que entonces el mercadeo no funciona. Pues ya tengo claro, ya lo comprobé, ya no sirve. Entonces, voy a enforzarme en las otras tareas, en las ventas. En la producción. Ajá, en mejorar el producto. Siempre es en hacerlo más barato, para conseguir más clientes. No, y de hecho, otra cosa que sucede también es que las empresas chiquitas y grandes piensan que esto es un gasto. Y tenemos que educar, y yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad. Esto no es un gasto, es una inversión para tu empresa. ¿De qué te sirve tener, te dicen, no, yo ya tengo página web. Yo ya no tengo que hacer marketing. Pero, ¿de qué te sirve tener una página web si nadie la va a ver? Ahí está en la web, pero nadie la visita. O sea, no te sirve de nada. Fíjate que es una experiencia práctica, porque te puedo contar. Nosotros tenemos más de 10 años haciendo sitios web en Nicaragua. Y a partir de hace como 5, ponele, hemos comenzado a hacer sitios dinámicos. Eso quiere decir que el cliente mismo podía actualizarlo. Nos ha tocado clientes que ya pasamos un rediseño y después de 5 años de haberles entregado el sitio automanejable, autoadministrable, mejor dicho, no lo tocaron nunca. Eso quiere decir que, de todos modos, hubiera sido perfectamente bien un sitio sin que se pudiera autoactualizar. Déjenme ser de abogado del diablo. ¿Hasta dónde la introducción de las nuevas tecnologías va aparejada con algunos riesgos, como es que alguna gente lo haga porque es una moda, porque es algo que te dicen, lo tenés que hacer porque esa es la corriente que nos lleva. Pero quizás la gente no está convencida o está recurriendo a otros mecanismos tradicionales para hacer las cosas que quizás le están funcionando. Bueno, sí. En realidad que una de las cosas que, sobre todo en Nicaragua, yo recomiendo y que no necesariamente es así a nivel internacional, es que la manta, el flyer y ese tipo de cosas, no dejarlo de hacer porque todavía funciona. Todavía no todos andamos conectados 100% del tiempo con conexión de datos de toda velocidad y todas esas ventajas que probablemente aquí mismo en Costa Rica ya existan. ¿Cuál es el valor agregado que da el mercado digital? No sé si ustedes conocen algunos ejemplos de los trabajos que han realizado. Es decir, ¿qué se puede hacer a través del mercado digital? ¿Qué puede hacer una pequeña empresa de turismo, de agroindustria, que señalaba Vox, o de otra clase de servicios que no se puede hacer por las vías tradicionales? Tal vez un ejemplo más clásico es el bar que está empezando, el restaurante de comida rápida que estés pensando, e invierte 50 dólares en anuncios de Facebook. Esos 50 dólares le va a llegar, ponerle que a 20 mil, 30 mil personas. Y si lo sabe manejar bien, que la mayoría de la gente no lo sabe manejar bien. Así es. Pero son 20 mil, 30 mil personas que puede ser que de esas 20 mil, 30 mil que entran a Facebook a ver las fotos del sobrinito y los amigos, más de alguno le va a llamar la atención el anuncio y va a decir, oye, voy a ir a probar. Entonces, antes voy a ir a hacer... Le gusta y luego va a aparecer en su muro y lo va a ver toda su red de amigos. Y se va haciendo la ola expansiva. Pero también a la hora de que diseñase el anuncio, algo importantísimo es que no utilicen la segmentación. Sí. Entonces, muchas veces van a, por ejemplo, quieren vender, por ponerte un ejemplo de un producto, brasieres. Los brasieres los compran las mujeres. Unos cuantos hombres que le compran a su esposa o a su pareja. Pero estamos hablando que ahí podemos segmentar. Entonces, el dinero que yo invierta, en ese caso, para este producto, podría ser específicamente para mujeres de tal y tal edad. Si lo que estoy promocionando es una universidad y lo que quiero es que vayan estudiantes, ¿por qué no me enfoco en los padres, que son los que van a tomar la decisión, y en los muchachos, que ya están en proceso para irse a la universidad? La segmentación es fundamental en el mercadeo digital. Facebook es el vehículo principal. Lo han mencionado los tres. ¿Cuáles son los otros que existen? A ver, hay una diferencia bien marcada en términos de Facebook, que es donde está todo mundo y uno puede segmentar por la información que la gente comparte en Facebook, como le da el sexo y todo eso. Y también está la segmentación por criterio, que es Google y sus anuncios por las palabras claves, las AdWords. Entonces, por ejemplo, esto es más dirigido y más orientado a resultados. Entonces, por ejemplo, si yo soy una ferretería, yo voy a pagar en Google, porque cada vez que alguien busque Clavos Nicaragua, aparezca el anuncio de mi ferretería. Entonces, tal vez va a ser mucho menos gente que lo que puedo llegar a Facebook con un anuncio de publicidad, pero voy a llegar a un segmento mucho más convencido de lo que yo estoy vendiendo, porque anda buscando lo que yo vendo. Entonces, son dos grandes aguas en las que uno se puede mover y que ambas son válidas. Uno es awareness y otro es resultado. ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Cómo se puede medir el rendimiento de una inversión que una pequeña empresa o mediana empresa quiere hacer en este campo? ¿Cuánto riesgo puede tomar la gente? Fíjate que el mercadeo digital, precisamente una de sus ventajas es que puedes medir el retorno, que no puedes hacerlo en la publicidad clásica. Porque el gran dicho del que inventó la publicidad era, yo sé que el 50% de lo que invierto en publicidad lo pierdo, pero no sé cuál. No puedo darme el lujo de simplemente segmentar. En internet sí. Y precisamente eso que te decía, de poder pagar por ciertas palabras claves en el buscador y tenés manera de saber que una vez que alguien le dio clic y entró a tu página, si compró o no compró. A eso se le llama conversión. Entonces, cuando vos tenés claro que de tu dólar que pagaste por ese clic, recuperaste 10 dólares, ya sabes que tus retornos fueron 9. Eso es algo que no puedes hacer con la publicidad tradicional. Pero el mercado de Nicaragua, cuando se compara con el resto de Centroamérica y de otros países de América Latina, no solo porque la dimensión de la economía del país es más pequeña, sino también porque los niveles de conectividad de Nicaragua son más bajos que en otras partes, ese mercado digital todavía es pequeño. Así es. De hecho, en Centroamérica nosotros somos los que estamos más atrás. Estamos al final de la cola. Tenemos el 18%, si no me equivoco, de los nicaragüenses que tienen acceso al internet. Creo que estamos llegando al 20% ahorita, aunque nos digan otros datos, ¿verdad? Pero en realidad andamos por ahí. No sé si me equivoco. El problema es que una conexión de teléfono a WhatsApp no es una conexión a internet. Así es. Que es el peligro en el que corremos al contar todas esas conexiones con planes de datos de internet que no son nada. Y no tenemos un estudio específico que nos diga exactamente cuánta gente tiene el acceso a internet. Lo que sucede en muchos poblados que están bien alejados y que tal vez ellos no cuentan con una computadora es que se van a cibercafés. Entonces, esa es otra opción. Pueden ver los anuncios por medio de los cibercafés, que ese sería un aliado para el mercadeo digital. Pero el mercado de la publicidad digital, uno ve la tendencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, en Europa, en otras partes. Dicen, bueno, los diarios, por ejemplo, han sido desplazados por los medios digitales, la televisión tradicional está siendo presionada por la televisión por internet. En el caso de Nicaragua, el mercado tradicional de anunciantes sigue todavía, digamos, bastante sólido en el sentido de lo que es prensa escrita, televisión, un poco menos radio. Quizás hay más cosas en exteriores. Pero pareciera que el sector privado nicaragüense y las grandes agencias de publicidad como que no han descubierto, no se han percatado del potencial que esto tiene. No sé cuál es la experiencia de ustedes. Estoy hablando ahora como director de un medio de comunicación que está tratando de navegar en internet y de encontrar un modelo de negocio y sostenibilidad. El problema es no tener una estrategia. Es que quieren hacer las cosas sin una estrategia previa y sin invertir. No existe suficiente expertise también en Nicaragua en el tema. Ok, también, mientras más grande sea Facebook y más adictivo lo sea, los demás sitios, y ahí yo me identifico con lo que estás planteando, pues tengo acá en el Nicaragua, los demás sitios vamos a sufrir. Están castigados. Porque la mayoría del tiempo y la mayoría de las visitas se lo están dedicando a estar metidos en Facebook. Y en Google. Bueno, pero Google todavía es un vehículo, nada más. Es un motor de búsqueda. Es el fin. Es la plataforma en sí. Ahí puedes pasar seis horas metido diario y no salir de ahí. De hecho, es un problema porque mucha gente no sale de ahí. Ya se convierte y es autorreferencial en el sentido que solo veo lo que publican mis contactos. Entonces, al final de cuentas, estoy viendo un contenido bastante viciado. Es una caja de resonancia y me da la impresión que es todo mundo porque yo pienso que es todo internet la que está compartiendo esa información o está hablando de lo mismo. Y en realidad son mis contactos. Entonces, mientras más adictivo y más tiempo pase gente en Facebook, los sitios que vendemos publicidad en internet vamos a sufrir porque los que anuncian, los anunciantes piensan que ahí es donde hay que invertir todo el dinero. Ok. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? ¿Qué sugerencias tienen ustedes de acuerdo a su experiencia, errores que se han cometido y los que se puede aprender tanto para pequeñas y medianas empresas como para medios digitales? ¿Qué hacer? Un tema que no hemos tocado, pero que está de la mano, está íntimamente ligado con marketing digital, es el comercio electrónico. El comercio electrónico en Nicaragua aún es incipiente. Incluso, si no me equivoco, en el 2012 hubo un conato de ley que no tuvo fruto para la firma electrónica, para de alguna manera impulsar una ley que regiera las transacciones electrónicas. Incluso, existe una única entidad bancaria en Nicaragua que es la que otorga las llaves electrónicas o la plataforma electrónica para procesar los pagos. Principalmente, esta es una debilidad para cualquier PyME. Imagínate que uno de los requisitos que pide esta entidad bancaria para que una PyME pueda acceder a su servicio de pagos en línea es dar un depósito igual a tres meses de su facturación, un depósito que va a quedar congelado. ¿Qué PyME en Nicaragua que esté iniciando sus operaciones tiene la capacidad para dar ese monto en un concepto congelado? Ninguna. Entonces, siento que es parte de responsabilidad de la entidad privada y de la entidad pública también, de alguna manera, impulsar leyes, iniciativas, de alguna manera, para que el comercio electrónico, que es la manera en que el mundo está vendiendo, ya, por ejemplo, países como Brasil, incluso ya hay una cámara de comercio electrónico en Brasil. Es más, en Brasil ya el comercio electrónico representa una porción importante del PIB. Países como Chile, como México, ya están incurriendo en todas estas tecnologías y están enfocando sus esfuerzos para que las PyME accedan a ellas, porque nosotros, que somos un país meramente de PyME, formado, que nuestra economía formal e informal está formada por PyME, porque no estamos haciendo nada para que puedan vender en línea. ¿Sugerencias? Tres cosas que se pueden hacer a corto plazo sin requerir grandes inversiones. Para mí que tienen que invertir en asesoría. Si una empresa quiere incursionar en el comercio electrónico, en el mercadeo digital, entonces estas tecnologías tienen que buscar un asesor, alguien que les diga cómo hacerlo, porque al fin y al cabo se desaniman. Se desaniman porque no lo hacen bien. Los costos son altos si no lo haces bien. Los costos son bien invertidos cuando lo haces bien. Entonces, un consejo que yo podría dar es que busquen asesoría. Es fundamental. Yo me iría por el lado de los resultados. Como decías vos, ¿cómo le cambiamos la opinión a la gente que invierte tanto en Facebook y esas cosas? ¿Cuándo se den cuenta que están invirtiendo dinero que no están recuperando? Eduquemos. Eduquemos a la población. Mi consejo sería un poco más práctico, ya más aterrizado a la realidad de las pymes. Eduquemos a la población, eduquemos a los empresarios. Hagamos una página web, mantengámosla actualizada. Pongámosle Google Analytics. ¿Qué es esto? Nos da alguna visibilidad de quiénes están visitando y quién es nuestro tráfico. Por otro lado, tengamos correos electrónicos profesionales. Mi negocio, arroba, minegocio.com.ni. Ya esto nos da una visión de un servicio, de una pymes un poco más profesional en el mundo internacional. En nuestras firmas de correo electrónico incluíamos nuestra dirección de Facebook. Son pequeñas cosas que no implican mayor inversión. Incluso en nuestra tarjeta de presentación incluíamos nuestra dirección de Facebook, de Twitter. Y también invertir en capacitación. Las empresas no quieren invertir en capacitación y es bien importante. Si quieren hacerlo desde adentro de las empresas, llevar ellos su mercadeo, capacítense. Piensan de que porque tal vez ven un tutorial, ya son expertos. Y no es así. La experiencia viene con la verdadera experiencia. Y ya después de haber cometido tantos errores, te puedo decir, tenés que invertir en una buena capacitación para realmente hacer las cosas bien. Ah, sí. Internet está lleno de información vaga y no precisa. No precisa. Se necesita un gran curador para filtrar mucha desinformación. Gracias, Marla Reyes, Manuel Díaz, Sara Avilés. Nos quedamos con muchas preguntas, pero este es un tema inagotable que simplemente estamos empezando a poner sobre la mesa aquí en este programa. Si ustedes tienen otras sugerencias, críticas, opiniones, los invitamos a enviarnos sus comentarios a través de nuestra página en Facebook.